Tomás sabe que un poliedro tiene área de superficie de 40 centímetros cuadrados. La siguiente red tiene aristas de 5 centímetros y 2 centímetros. ¿Es posible que ésta sea una red para el poliedro? Bueno, primero vamos a marcar los lados de 5 y 2 centímetros. Aquí nos indican que este lado es de 5 centímetros, entonces todos los que están marcados así con doble marca, también son de 5 centímetros. Este es de 5 centímetros, este es de 5 centímetros, este también, y estos 2 también tienen doble marca y por lo tanto son de 5 centímetros cada uno, 5 centímetros, 5 centímetros. Y de manera similar podemos marcar los lados que miden 2 centímetros, que están marcados nada más con una rayita, entonces ese sería de 2, este también, este también sería de 2 aunque no parece, al parecer el dibujo no está hecho a escala, pero bueno, nos marcan con esta rayita que miden lo mismo, este también sería de 2, este también, este también, y me faltan unos poquitos, ¿verdad? El de acá, el de acá, el de acá, todos esos miden 2 centímetros, ¿vale? muy bien. Ahora, algo que no tenemos que hacer para este problema, pero que siempre es divertido hacer, es intentar visualizar cómo se ve este poliedro una vez que lo armamos, es decir, una vez que doblamos su red. Y al parecer este nos va a quedar como un prisma rectangular, déjame dibujarlo por acá, ¿vale? Voy a tomar este color azul para indicar los lados, vamos a empezar con la base, la base la voy a pintar, es más, déjame cambiar de color, la base la voy a pintar de color naranja, y va a ser esta de acá, algo de este estilo, entonces ahí tendríamos la base de nuestro prisma rectangular, donde las dimensiones son 2 y 5, 2 y 5, ¿vale? este rectángulo de acá sería este rectángulo, este rectángulo de acá. Ahora déjame tomar este, que voy a pintar con este color azul, este de acá, pues lo podemos doblar hacia acá para que quede perpendicular, y se convertiría más o menos en esta cara, en esta cara de acá, ¿vale? Ahí tenemos esa cara rectangular, que está pegada a través de esta arista, con la cara de abajo, con la cara inferior, ¿vale? que igual tiene 5 de lado, y tiene ahora 2 de alto, de aquí para acá serían 2. Voy a tomar ahora este en color amarillo, este que es un cuadrado, ¿verdad? mide 2 y 2, entonces ese quedaría pegado por acá, por acá, 2 y 2, sería esa cara como de atrás. Vamos con esta cara de enfrente, más o menos enfrente, ¿verdad? que correspondería a esta, porque está pegada a la naranja, y va a quedar pegada a la amarilla, entonces quedaría como por acá, a ver si no me sale muy chueco, pero bueno, espero que al menos veas la idea, ahí tenemos esa cara, voy con la de... voy con este cuadrado primero, este cuadrado lo voy a pintar en color verde, que sería este de acá, eso sí quedó feo, este de acá, ahí tenemos el cuadrado de 2 por 2, y finalmente esta sería la cara superior, la voy a poner en color blanco, en color blanco, bueno, algunos dicen que el blanco no es color, pero bueno, no importa, este de aquí va a estar pintado en blanco, va. Entonces, esta figura, este poliedro, se vería así, es un prisma rectangular, pero regresemos a la pregunta original, ¿cómo le haríamos para determinar, el área de la superficie de este prisma? Bueno, pues tendríamos que sumar el área de cada una de sus caras, entonces vamos a encontrar el área de cada cara. Esta cara de acá, tiene lados 5 y 2, y es un rectángulo, de modo que su área sería 5 por 2, o sea 10. De manera similar, este rectángulo también es de 5 por 2, entonces el área es 10, este también, y este de acá también tiene base 2, base 5, altura 2, y por lo tanto su área es 10. Y si vamos a los cuadrados, pues tienen lado 2, por lo tanto el área de este es 2 al cuadrado, o sea 4, y el área de este también es 2 al cuadrado, o sea 4. Entonces ya tenemos el área de cada una de las caras, y por lo tanto el área de superficie, sería la suma de todo eso, que es 10 más 10 más 10 más 10, ahí van 40, más 4 más 4, 44, 48. Entonces el área sería de 48 centímetros cuadrados. Respondiendo a la pregunta, ¿es posible que esta sea una red para el poliedro de Tomás? Pues no, porque el poliedro de Tomás tiene área de superficie de 40 centímetros cuadrados, y esta red es para un poliedro con área de 48 centímetros cuadrados. De modo que la respuesta es no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!